Vamos a empezar ahora, mientras nos comemos esto, con la otra receta, ¿te parece? Sí, me parece. Listo, André. Empezamos entonces con los ramen. Exacto. ¿Qué es lo primero? Lo primero, con buen ramen. Lo primero es echar un poco de aceite dentro de la olla. Lo siguiente es echar los huesos de pollo. Ah, porque lo que usamos fue, ojo, aquí está el tuto de pollo, porque lo deshuesamos, y acá solamente con los huesos vamos a hacer un caldo bien sabroso. Exacto. Así que entonces echamos los huesos. Ya. Y esperamos a que se haga esto un poco. Echamos también un poco de, para agregar aroma y sabor, un poco de ajo. Ya. Y un poco de jengibre. Y lo importante acá es que hay que hacer un buen caldo, porque el ramen finalmente son pastas, son fideos, son noodles, que se comen en harto caldo, con distintas cosas, distintas verduras, vegetales, huevos, carnes, pescados, con lo que uno quiera. Exacto. Pero tiene que quedar un buen caldo. Oye ya, y ahora, soya. Cuánta soya, tú me decís, eh. Hay que ir primero, revolviendo poco a poco, para ver que vaya agarrando color y... Ah, el color tístico. ...que no quede muy salado. Ahí está bien. Tiene que quedar como cafecito, como doradito. O sea, sal no hay que ponerle. No, porque la soya tiene harta sal. Oye, y ahora hay que dejar que esto hierva, que reduzca un poco y que tenga todos sus sabores, y después se sigue con el resto, ¿no? Sí. ¿Qué parte del cerdo es? Es costilla cerdo, pero deshuesada. ¿Sin hueso? Deshuesada. Y la costilla es muy rica porque tiene harto sabor, tiene esa grasita que aporta al caldo. Le da mucho, mucho gusto. Mucho sabor. Y le echamos también el ajo. Ya. El jengibre. Y el cebollito. El cebollito. Y ahora se revuelve nomás, se revuelve. Y esperar a que se dore, y que quede bien hecho el chancho y el pollo. Oye, mientras está haciendo esta base del ramen, Andrés, yo quiero mostrarles algo que me llama la atención hace rato, y que tú tienes puesto aquí en la mesa. Tienes acá dos pollitos, dos gallinitas, dos patitos. ¿Qué son esos? Ya los tori. Los hacía mi mamá cuando estábamos, bueno, desde que era chica. Yo me acuerdo que estaban en la mesa en algunas ocasiones especiales. ¿Pero son decorativos o es una lucha? No, se come. ¿Se come? ¿Y qué? Pero me es tan bonito. ¿Cómo uno lo sabe comer esto? Miren qué cosa más linda. Bueno, a nosotros nos daba mucha pena al... Ya están las carnes casi listas, ¿no es cierto? Tienen un aroma fantástico con el ajito, el jengibre, huele muy rico. Y ahora hay que poner el caldo, si no me equivoco. Traspasar el caldo de acá para acá, para que termine con el líquido terminar de cocerse. Perfecto. Y que absorba también un poquito más de sabor. Sabor del caldo también. Y ya, ahí una vez dejando reposar, echamos los champiñones, para que se hagan y dejamos que termine de hacer la carne. Perfecto. ¿Cuánto ha tomado, bueno? Unos cinco minutos. Miren, yo les voy a mostrar estos fíos de arroz que son transparentes, son hechos de harina de arroz y la cocción es muy rápida. Se muera alrededor de tres o cuatro minutos y no están listos. Sí, en tres minutos ya están listos, están al punto. O sea, ¿estamos cerquitas de comer? Sí, estamos a punto, estamos muy cerca. ¿Muy cerca? Porque yo ya tengo hambre. Tú tenías hambre, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y además que con el olorcito que sale, ¿sí o no hacen un olor delicioso? Los fíos se hacen al tiro, en tres minutos. Tres minutos, así de rápido. Los agarramos y los ponemos en la olla. Y estos son los ramen que están bien generosos porque tienen harto pollo, harta carne de cerdo y se terminan aparte con medio huevo cocido, pero en su punto. Miren, los tenemos acá y ya están cortados, partidos por la mitad. Esos huevos tienen que solo estar cuatro minutos y después bañarlos en agua con hielo para que puedas parar la cocción de los huevos y no queden con la yema muy dura y muy seca. Igual tiene toda una técnica comer ramen. Con una cuchara, que por lo general suele ser más honda, se agarra caldo y con los fideos tú agarras, apoyas los fideos en el caldo y comes todo de uno y sorbeteando los fideos. El caldo y los fideos. Sí, porque el ramen es un plato que tiene que sorbetear uno porque los fideos tienen que estar hirviendo, caliente. Hay que comérselos muy caliente. Y eso no es mal visto en Japón. Se puede sorbetear. Uno puede sorbeter los fideos sin ningún problema. Y de hecho eso tiene un nombre, tiene un nombre y eso se llama surureo. Alguna vez lo aprendí por ahí y que al comer ramen, de hecho es de buena costumbre que suene, que suene lo más posible y eso se llama sururear. Así que cuando coman ramen no tengan miedo a que suene a dar el escándalo que ustedes quieran. Y después el plato uno tiene que ponerle los adornos. Se le pone medio huevo a un lado y se le echa cebollín fresco. Y se le pone un poquito más de carne y champiñón. Perfecto. Vamos a seguir mostrando y después a probar. ¿Y el chitake? La textura del hongo tiene toda la razón. Jugoso, suavecito, lleno de sabor y el caldo te quedó pero delicioso. ¿Un parillo? ¿No es así? Bueno, yo ya los tengo que tener cansados ya. Es hora de partir. Fue un día largo pero un día precioso. Así que yo les quiero agradecer de verdad. Lo pasé increíble. Me encantó conocerte, André. Te felicito por todo lo que haces, por tu perseverancia. Te deseo todo el éxito del mundo en tu deporte y Orfa, muchas gracias. Muchas gracias por abrir las puertas de tu casa. También fue un gusto conocerte y estoy seguro de que nos vamos a ver pronto. Así que, campay. 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 Esperamos. Volvere. Muchísimas gracias. Campay. 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 Campay.